Bueno, a esta hora, 9.50 de la mañana, ya me encuentro con mi artista de lujo, estos están chachareando aquí, no me dejan hacer mi intro, por favor, chicos, estamos trabajando, respétenme Él es David Barrio, bienvenido, bienvenido David Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecen? Tienes las energías por las nubes, tú y Brosman, parecen con pinche, a ver, ¿a qué se trata eso? ¿de qué se trata? Bueno, tú sabes que David va a estar en la dinámica el viernes, mira David, estamos en vivo, ¿ok? ¿Por qué no les voy a quedar mal si me dijeron el viernes? Yo vengo el viernes El viernes con todo tu grupo Con toda mi agrupación completa para que conozcan el grupo de David Barrios Bueno, David, háblanos de ti, a ver, ¿quién es David Barrios? Bueno, aparte de que ya soy yo mismo, este es un cantante de champeta, aparte de ser diseñador gráfico, fotógrafo, editor videográfico, modelo afro, labor de ambiente y bueno, este, un trabajador Un tifacético Ah, aparte de ser un tipo muy atlético y sexual Mejor dicho, oye, de cuántas flores, empoderado, bello, cotoso, no, mejor dicho Hay que ser un poquito de todito, claro Ah, claro Alávate pollos que mañana te asan, así me dice mi mamá Bueno, David Ahí te veo una foto de, eh, eh, en, modelando, mira David, háblanos de tu vida, de tu carrera artística Pero antes de, ustedes, ¿dónde sacaron esa foto? Esa foto, ¿dónde salió? Oye, bros, pero, bros, pero ya tú vas a salir con tus cosas, ajá, mejor dicho Tú no puedes esperar a que el artista tome ambiente, se sienta chévere, que ya le vas sacando las cosas de una No, 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 cuéntanos esta foto Ah, bueno, eso fue cuando participé en Mr. Beckman En un concurso de modelo afro, mira, ahí tenía las prensas Bello, bello, ah Y mira ese cuerpazo La cuerpa, la cuerpa Ajá, 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 ajá No, no, pero me sorprende, me sorprende que las fotos estén ahí, o sea, es como Me estuvieron vigilando, o qué, ¿cómo hicieron para encontrar? Yo ya ensalqué a la gente, mejor, no, ni de cuenta Aparte de artista, atlético, fue, fue de modelo Modelo Sí, claro, hay que ser un poquito de todito En este mundo artístico, hay que ser un poco de todo Y bueno, y eso es lo que me caracteriza a mí, este, un tipo atlético, me gusta mucho lo que es hacer ejercicio Practico calipenia, tenemos un grupo y entonces, eso me desempeño bastante Ay, bueno, qué genial Bueno, háblanos de tu carrera como artista, como cantante, cuéntanos Bueno, este, es una carrera que va en ascenso, aparte de que no es un secreto de que es una carrera muy difícil Cuento con el apoyo de mi familia, de todos mis amigos, de la gente que me apoya, mis compañeros de trabajo Un saludo a toda la gente de La Forto Bueno, La Forto, ya lo saben, aquí Y le doy las gracias porque gracias a ellos son los que me están ayudando a subir cada día, compartiendo mis canciones, escuchándolas, recomendándome Entonces les quiero mandar besos y abrazos a toda esa gente que me apoya de corazón Hasta el pegue es una canción que tenías muy pegada o tienes todavía, o sea, ¿por qué? Hasta el pegue, ¿por qué? Hasta el pegue, ¿de qué habla? No es nada malo Oye, pero mejor dicho No, bueno, es por el nombre Estamos en horario familiar Hasta el pegue, o sea, quiere decir, este, bueno, una canción que lanzamos de que la muchacha se tenía que pegar conmigo, pero pegándose bailando Ajá No le veo nada, es el otro mundo Bueno, pero ¿no puedes cantar un pedacito de la canción? Claro Y hasta el pegue, 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 mami siente el pegue, 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 conmigo, pegue, pegue, conmigo, pegue, 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 conmigo, pegue, pegue, pegue O sea, es una... Vaya Es una cosa que no es muy difícil de aprender Pero la canción se la recomiendo Ya me quedó grabada y créeme que me la voy a llevar todo el día Hasta el pegue, 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 quédate conmigo, pegue No, pero si escuchaste hasta el pegue, ¿qué se espera del cojo? No, es el cojo ¿Por qué el cojo, David? Bueno, ese video tiene una historia muy controversia Es como por decir así un doble sentido Ajá Sí, porque trata de... La temática es que por estar viendo lo que no tenía que ver, me tropiezo Entonces como para no quedar mal, fijo estar cojo Que es lo que... Que como me tropecé con la piedra y ta, ta, ta Esa es la temática de la canción Y es una canción muy divertida, aparte que el video es muy chévere Entonces se los recomiendo a todo el mundo Lo pueden buscar en YouTube como El Cojo Dinámico, súper dinámico ¿Dónde grabaste ese video? Bueno, ese video tuvimos tres escenarios Lo grabamos en Los Cabreros, en un edificio Quiero enviarle un saludo a mi compañero José Carlos Sánchez, que fue el que me gestionó las piscinas Y lo grabamos en el barrio El Semaní Que hicimos una invitación grande a todos mis amigos Y les doy las gracias porque todos asistieron Ese día... El apoyo incondicional Ese día yo cité a la gente a las 2 de la tarde Y estaba desde las 10 de la mañana Y aparte de que llegaron desde las 12 de la tarde Yo hice presencia a las 5 y media de la tarde Y no porque me creo el artista, el gran artista Ah, no, no, ya nos quedó claro Sino porque tuvimos muchos inconvenientes Pero vuelvo y le doy gracias porque nadie se fue Ay, el apoyo incondicional de tu gente, no, moña Eso es lo que necesitamos Este es un pedacito de la canción El Cojo Bueno... No es nada Este es el pase del cojo Mira que te cojo como tú quieras Ya te tengo entre ojos Pero te cojo a mi manera Ay, no, moña Oye Iba caminando por la calle como un día normal Y pasó una caballota pero no de animal Oh, shit Me tropecé El dedo pequeño me reventé La pierna se me hinchó Ya no aguantaba más este dolor ¿Quién creería lo que me pasó? Pero el ritmo me paró Ay, ay, ay El pase del cojo David, mira, aparte de todo eso Quiero que me hables de tu vida personal Pero no soy yo que te vamos a hablar Quiero que me explique esa foto que tenemos ahí ¿Qué? ¿Qué sale con la foto? Cuéntame Ah, bueno Oye, ¿y esa foto? ¿Pero usted dónde saca esa foto? No, bueno Ya ni me acuerdo qué edad tenía ahí Esa foto es con un primo que le deseo muchas bendiciones Porque es un futbolista que va en ascenso Sergio, te quiero mucho, primo Bendiciones en tu carrera también Y esa fue en la finquita de nosotros Cuando éramos muy jóvenes Y fíjate Muy jóvenes O sea, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 21 años Ay, era un bebé Todavía soy un boyazo, o sea Esa, mejor dicho, pues Ah, bueno Esa ¿Qué es esa foto? Esa foto fue con mi mamá Este Mi mamá cuando estaba un poquito más joven Aunque mi mamá es joven Pero ella estaba más jovencita Eso Esa foto fue antes del cambio extremo Ya Ok Ahí me veía lindo Ahora estoy divino Bello Ahora estás bello Ahora estás apoderado Proyectos para este 2019 Ah, ok Bueno, quiero invitarlos a todos A que estén pendientes A mi próximo lanzamiento Que se llama Bailando Con seguridad Ah, viste Te lo sabe todo Tenía fotos que ni yo tenía Ajá, ajá Segundo me un mate Tercero sabe cómo se llama la canción Imagínate Y es para este 2019 Ya estoy asustada Pero nos vas a regalar un pedacito de la canción Claro Bueno, antes de todo Quiero que estén pendientes Ahora en marzo Porque en marzo se viene El lanzamiento de Bailando con seguridad Y la canción Dice así Día de semana Y tengo dolor de cabeza Se me quitó con el olor de la cerveza Una rumba sana Para olvidarnos de tristezas Para tirar los huesos Para ver si te desestresas Tomé mi teléfono Y llamé hasta cansarme Que vinieran Que vinieran urbanos Casuales, elegantes Y mis amigos Hicieron presencia al instante Esto se puso bueno Esto se puso interesante Divino Y que ese es el mapa del peluque Pero no se los quiero mostrar El peluque El peluque Yo me quedé con la ganaje Ay, 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 ay Mira, también compartiste Con Kevin Flores ¿Verdad? Sí, claro Bueno, aparte de Kevin Flores Que es uno de los artistas Que considero y admiro mucho He compartido también Con muchos otros artistas Entonces quiero enviarle Un saludo A Kevin Flores Mi hermano Si estás viendo esto Yo soy uno de tus fans Número uno Y espero algún día Seguir compartiendo Tu tema contigo Y hacer un tema contigo Ay, bueno Ya viste No me lo puedes dejar metido Bueno, esas son De las grandes aspiraciones Una de las tantas Dave Davey Davey Dime una cosa ¿Crees en los milagros? Claro, claro Que enciendo los milagros ¿Has vivido? ¿Has presenciado uno? Pues claro El estar aquí es un milagro El estar aquí es un milagro Sí, porque no sabes Y vas a estar nuevamente Porque en Boca de Todos Es tu casa Davey, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por esta hermosa invitación La verdad me siento muy contento De estar aquí en Boca de Todos Y bueno Espero que sigan compartiendo más conmigo Y recuerden que estaré Este viernes Con toda la agrupación Completa Para que conozcan más De Davey Barrios Bueno, ya lo sabes Y quienes están detrás De este movimiento De Davey Barrios Porque aunque tú no creas Le doy gracias A todo mi grupo de trabajo Que cuando yo estoy muy ocupado Ellos son los que mueven el grupo Bueno, maravilloso Bueno, de verdad Lindo contar con Tus redes sociales Redes sociales Ah, bueno, los invito a todos A que me sigan en mis redes sociales Como Davey Barrios Davey Barrios con V Y J de Yucat Davey Barrios En todas mis redes sociales Y donde veas este Morenazo de chocolate sexy Bello, chocolate Derretido Empoderado Ese es Davey Barrios Muchísimas gracias A todos los que hacen posible Este programa Gracias a todos los que se conectaron En el día de hoy Les mando un beso Los quiero Nos vemos el día de mañana Ciao Awww